¿Qué tiene más reversa un avión? ¿Quién dijo? Al ver mi cultivo de palma de aceite tan afectado por la PC, tomé la decisión de eliminarlo y volver a empezar. Ya empecé a renovar con la ayuda del incentivo fitosanitario o ICR que ofrece el gobierno y sembré variedades tolerantes. Ahora estoy siguiendo las recomendaciones técnicas, revisando el cultivo periódicamente, con cariño, ¿no? Como dicen por ahí, porque yo sé que si me pongo las pilas, mis palmitas en un futuro me responden.